todas las personas a las que nos gusta viajar mucho que muchas veces nos llaman pata de perro hemos soñado por lo menos una vez en la vida con viajar todo el tiempo para conocer un montón de lugares diferentes pero como los viajes desafortunadamente no se pagan solos hay dos problemitas que tenemos que resolver que lo impiden uno que hacer con el trabajo y dos precisamente que hacer con la situación del dinero porque los viajes hay que pagarlos si alguna vez has sentido esas ganas ese cosquilleo de viajar sin límites sin detenerte para conocer muchos lugares pero no puedes hacerlo porque pues tienes que trabajar precisamente para ganar dinero la solución tal vez es convertirte en un nómada digital un nómada digital es una persona que viaja todo el tiempo y trabaja desde el lugar que está visitando desde donde sea como su nombre lo dice y lo dice muy claro nunca está fijo en un solo lugar es un nómada que se va moviendo constantemente y que gracias a la penetración de internet de hoy trabaja de manera remota desde el lugar donde se encuentre así que es básicamente alguien que viaja mucho viaja todo el tiempo conoce muchos lugares pero al mismo tiempo no deja de ganar dinero porque no deja de trabajar trabaja desde donde esté bienvenidos a inconfundiblemente soy julio muñiz hasta hace más o menos unos 10 años viajar y trabajar desde diferentes partes del mundo pues era imposible era un sueño era algo que nadie podía imaginar pero las cosas han cambiado tanto últimamente que hoy efectivamente es posible pasa y muchas personas ya lo están haciendo es su modelo de trabajo su manera de ganar dinero aunque yo digo que más bien es un estilo de vida porque involucra todo no nada más el trabajo obviamente un estilo de vida así pues tiene sus ventajas y sus desventajas son características muy especiales no es para todas las personas ni para todas las profesiones es para quienes valoran la libertad la autonomía y la oportunidad de conocer y experimentar cosas nuevas todos los días eso para ellos es lo más importante ese precisamente es el tema de hoy nómadas digitales ventajas desventajas y absolutamente todo lo que tienes que saber por si estás pensando en salir a viajar y trabajar desde algún lugar del mundo romper la rutina viajar y trabajar qué más se puede pedir estas son por supuesto algunas de las ventajas de ser un nómada digital si tu mayor motivación es la independencia para trabajar como se te antoje como tú quieras cuando tú quieras hacerlo y en los proyectos que realmente te den ganas donde se te antoje y sobre todo desde lugares diferentes del mundo ser un nómada digital pues tiene que creer un montón de ventajas para empezar pues una libertad geográfica enorme para trabajar desde cualquier lugar del mundo así es desde cualquiera puedes trabajar desde una playa el retiro en una montaña o donde sea siempre y cuando te puedas conectar de manera segura a internet también es importante decir que la flexibilidad de horario pues es una ventaja como no tienes que ir a una oficina haces el trabajo a la hora que más se te antoje a la hora que más te conviene ajá cuando tú crees que es mejor hacerlo cuando te es mejor a ti eso tiene también otras ventajas añadidas le dices adiós a la rutina y al estrés que tiene la rutina no sufres el tráfico de las grandes ciudades no te mueves porque no vas a una oficina así que puedes vivir en ciudades donde rentar es más barato ahorras mucho dinero que puedes invertir para conocer explorar hacer deportes lo que quieras lo que tú quieras hacer es un estilo de vida muy creativo y muy relajado que trae muchas posibilidades posibilidades diferentes a las que estamos acostumbrados en un modelo de trabajo tradicional como el que casi todo el mundo tiene eres de esas personas que dice que no puede dormir sin su almohada su almohada de toda la vida o de esos que no pueden trabajar mucho tiempo solo que siempre necesitan tener alguien bueno entonces tienes que pensarlo dos veces antes de montarte un avión e irte a trabajar a un coworking en singapur como ya comenté antes ser nómada digital no es para todas las personas ni para todas las profesiones o por lo menos no en todos los momentos de la vida porque hay algunos detalles que pueden resultar un poco incómodos para algunas personas a mí las cosas que me parecen más bien una desventaja tienen que ver con el contacto con la gente con un equipo por ejemplo casi todos los nómadas digitales trabajan solos no tienen un equipo o por lo menos no tienen un equipo físicamente con ellos así que es un modelo un poco solitario y que te puede llegar a aislar de tus clientes de tu equipo de tus colaboradores a mí eso no me gusta pero si tú eres muy tímido o introvertido pues eso puede ser una ventaja para ti otras cosas que pueden resultar incómodas para algunas personas son por ejemplo cambiar constantemente de uso horario estás en diferentes lugares del mundo con diferente horario y adaptarte a los tiempos si es que tienes que hacer muchas llamadas con clientes o proveedores también vivir y trabajar con diferentes leyes laborales y fiscales que pues pueden complicar el día a día de tu negocio de tu trabajo además la dependencia absoluta de una buena conexión a internet no puedes trabajar si no tienes una buena conexión a internet son pequeños detallitos que por supuesto con un poquito de ganas se pueden resolver con algunas ganas y unas cuantas habilidades si tú puedes transformar cualquier reto en una aventura ya estás listo para ser un nómada digital para ser un nómada digital exitoso destaco esta palabra exitoso pues tienes que estar muy familiarizado con la tecnología y con comunicarte muy bien obviamente tienes que estar al día con todas las innovaciones que van apareciendo en la tecnología entender y utilizar muy bien la inteligencia artificial por ejemplo manejar muy bien tus redes sociales para estar presente para fortalecer la cercanía tus vínculos con los clientes y con tus contactos recuerda que no tienes la opción la oportunidad de reunirte físicamente con ellos así que te tienes que comunicar muy bien para que no te sientan muy lejano es una obligación por supuesto dominar las aplicaciones de comunicación tipo zoom slack o incluso whatsapp pero además de dominarlas de dominar las aplicaciones tienes que tener una redacción muy buena un muy buen storytelling tu comunicación tiene que ser muy muy clara y concisa no puedes dejar ninguna cosa a la confusión o no a la malinterpretación porque algunas veces algunas veces para tener una respuesta de alguien te va a tomar incluso días porque estás en diferente lugar en diferentes usos horarios así que decir exactamente lo que quieres decir o preguntar lo que tienes que preguntar para saber y recibir la información es muy importante el email pues tiene que ser tu arma secreta tiene que ser una herramienta buenísima de trabajo redactar muy bien los mensajes ser muy breve y muy claro por último pero no menos importante la capacidad de enfocarte y organizarte bien no puedes viajar todo el tiempo y trabajar si no eres capaz por lo menos de organizar muy bien tu agenda organizarla a la perfección tienes que considerar que hay tiempos de entrega para tus tareas para tus proyectos hay fechas en las que tendrás llamadas y eso lo tienes que tener muy bien en tu calendario es muy fácil distraerse si estás cambiando constantemente de lugar de uso horario y así pues es muy difícil manejarse si no eres alguien perfectamente muy organizado necesitas un cambio en el trabajo estás listo en este momento para reinventarte trabajar y vivir como un nómada digital es relativamente nuevo no tiene mucho tiempo que se está usando y por eso por supuesto se adapta mejor a profesiones o industrias que también son nuevas por ejemplo un doctor que tiene que ver pacientes no puede ser un nómada digital pero un terapeuta que hace casi todo su trabajo sus consultas por zoom pues ese sí puede hacerlo en realidad viajar y trabajar de tiempo completo pues está hecho a la medida para emprendedores digitales para freelancers para creadores de contenido para influencers muchas veces todas estas profesiones que acabo de mencionar se pueden realizar prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento por ejemplo mira alguien que tiene una tienda digital donde brinde esos productos digitales no importa donde esté donde viva puede vivir en algún lugar en asia o en europa donde sea y puede vender sus productos en español para una audiencia para un mercado en latinoamérica independientemente de donde esté la mayoría de los nómadas digitales prestan servicios o venden productos que son digitales que no son físicos y los venden a distancia también es muy común encontrar diseñadores o programadores de cómputo fotógrafos traductores escritores asistentes virtuales hay muchísimos como nómadas digitales consultores emprendedores que viven en un país o un continente pero su negocio o sus clientes están en otro completamente diferente una buena computadora pues puede ayudar pero no va a ser la diferencia si no tienes la mentalidad de crecimiento que se necesita para ser un nómada digital no existe una lista definitiva final que funcione para todos con las herramientas que se necesita para ser nómada digital depende mucho del trabajo que hagas de las cosas que tienes que entregar pero definitivamente vas a necesitar obvio una computadora portátil con los programas necesarios para hacer el trabajo que tú tienes que hacer y para por supuesto conectarte muy bien a internet que tenga cámara por lo menos también es recomendable tener un teléfono celular al que le puedas cambiar la tarjeta sim para conectarte localmente a la red de teléfono en el país donde estés y así utilizar posiblemente tu teléfono como un modem para conectarte a internet de manera confiable en caso de que no encuentres una buena red de wifi no se puede olvidar por supuesto un buen disco duro un disco duro externo para guardar documentos archivos etcétera todo lo que tienes que guardar también una cuenta en dropbox y en icloud para guardar y respaldar todo lo que tienes que respaldar en la nube y así poder utilizarlo desde cualquier lugar sin problema y asegurarte de que nada se pierda con tantos viajes siempre tienes todo disponible sin importar donde estés por último herramientas de marketing y comunicación digital ya había mencionado algunas como slack reloj teams etcétera muchas de estas esto es lo básico pero si tienes una tienda por ejemplo en línea pues vas a necesitar otras cosas si tienes equipo vas a necesitar otro tipo de programas y aplicaciones para gestionar el trabajo con ellos mucho depende del trabajo que vayas a hacer pero por lo menos una buena computadora portátil en mi experiencia los mejores trabajos no se encuentran los mejores trabajos uno lo crea lo hace a la medida de lo que tú necesitas encontrar trabajo como nómada digital tiene que ver todo directamente con tu marca personal efectivamente esa cosita tan importante no importa si vendes productos o servicios no 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 necesitas tener un buen portafolio de trabajo que sea interesante y hacer mucho marketing digital marketing de contenidos y hacer mucho networking en redes sociales para que la gente te descubra para que conozca tu trabajo y decida hacer negocios contigo contratarte o hacerte una compra ya sea que ofrezca servicios en una página como Upwork o Fiverr o que busques clientes en LinkedIn o en otra red social el secreto pues es construir una red de contacto sólida utilizando tu marca personal además de los perfiles que son obligados como ya dije en LinkedIn y otras redes sociales también va a ser muy recomendable tener una página de internet personal con tu nombre www por ejemplo juliumuñiz.com o www como sea porque así tú puedes dirigir a las personas todo el tráfico a un solo lugar que es tu página en lugar de que te busquen en todas las redes sociales en la página tú controlas todos los mensajes mueves y dices lo que se te antoje y cómo se te antoja tengo que aclarar que yo no soy un nómada digital pero sí tengo que decir también que he trabajado durante algunos viajes durante algunas vacaciones por ejemplo cuando visitamos Kiev en Ucrania cuando visitamos Siena en Italia Belgrado en Serbia y Valencia en España en todas esas vacaciones tuve que trabajar porque en esos momentos en la agencia teníamos proyectos que no podían detenerse que tenían que seguir así que organizamos todo en el viaje para divertirnos pasarla increíble y al mismo tiempo trabajar un par de horas durante el día por eso sí te puedo decir que si se puede hacer se puede viajar y trabajar el secreto es muy fácil la organización y el enfoque si lo tienes lo puedes hacer y ahora yo te pregunto si pudieras trabajar desde cualquier lugar en el mundo cuál es la primer ciudad que vas a visitar por favor déjame un mensaje en la cajita de comentarios para ver a dónde organizamos el siguiente viaje y como ahora se vive mucho más rápido que antes la vida es más rápida ya nadie tiene tiempo de leer libros de leer periódicos o revistas por eso es que los emprendedores más eficientes y productivos se están informando con newsletters así es y es por eso que yo escribo las cinco razones mi newsletter semanal es un email que llega todos los viernes con una gran idea creativa una idea muy interesante y cinco razones o estrategias también ideas para implementarla en tu negocio o en tu desarrollo en tu crecimiento es una manera sencilla y rápida de informarte para ahorrar tiempo si quieres estar al tanto al día de lo que necesitas para mejorar tu carrera tu negocio o tu crecimiento personal y no tienes mucho tiempo para hacerlo yo te sugiero que te suscribas a las cinco razones el newsletter de los emprendedores creativos todos los detalles para suscribirte están en inconfundiblemente puntocom y ahora vamos a las conclusiones del vídeo si estás cansado de la rutina y quieres experimentar algo completamente diferente y además mueres de ganas pero en serio mueres de ganas de viajar y conocer muchos lugares ser un nómada digital es una muy buena opción porque ya se puede hacer como ya vimos tiene ventajas y también tiene desventajas pero las desventajas todas se pueden resolver con una buena mentalidad de crecimiento y con mucha creatividad para poner manos a la obra lo primero que tienes que hacer que yo te sugiero y te pido que hagas es crear una lista de productos o servicios que ya puedes ofrecer a partir de las cosas que sabes hacer piensa date un tiempo piensas una lista de cómo puedes monetizar ganar dinero con las habilidades y experiencias que ya tienes después identifica qué habilidades necesitas aprender o desarrollar si quieres trabajar desde otra parte del mundo y con esas dos cosas con esas dos listas empieza a ser un plan de trabajo por último si lo estás pensando en serio si de verdad quieres hacerlo con una fecha en la que quieres empezar a viajar si no le pones una fecha nunca pasa pero si le pones una fecha ya tienes un compromiso y lo puedes convertir en realidad hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos muy pronto en otro ojalá me vas desde algún otro lugar del mundo siendo un nómada digital pero hasta entonces como siempre sea inconfundible haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer y